Aún se desconoce cuánto podría demorar la extradición de Sergio Tarache, quien le prendió fuego a su expareja Caterin Gómez y que murió por las graves quemaduras. Por ahora todo está en manos de las autoridades colombianas. Hay dos posibilidades, que lo entreguen bien extradición o que lo expulsen. Sobre la intervención del señor Petro no tengo ninguna en concreto. El presidente del Poder Judicial garantizó la imparcialidad de los jueces en este caso y dijo que la sanción la determinarán los magistrados. Los jueces verán si es que cadena perpetua, que él viene acá no para ser condenado necesariamente, sino para ser sometido a un debido proceso, consecuencia del cual se determinará cuál es la sanción que le corresponde. ¿Y este proceso cómo se va a dar? ¿Se garantiza la justicia? Se garantiza totalmente la imparcialidad de los jueces. En el caso de la terrorista, Marta Guatay informó que se desconoce si está con vida o no. Solo se sabe que estuvo en Argentina. En referencia a la sentencia dictada contra Daniel Urresti, refirió que fue sometido a un debido proceso y tiene el derecho de apelar. Agregó que si hubiera algún defecto en la sentencia, lo verá la sala. El señor Urresti ha sido sometido a un debido proceso. Tiene todo el derecho de recurrir a las instancias superiores y, de ser el caso, la Corte Suprema dirá lo que tenga que resolver. Yo no puedo decirle que no, que ha habido alguna irregularidad, no puedo decir tampoco. Esto queda en el ámbito estricto de los jueces. Por su parte, el presidente del INPE indicó que Daniel Urresti se encuentra en un régimen ordinario y tiene derecho a las visitas, como todo interno, que esté en dicho régimen.